Ahí se alcanza a ver la presentación, nada más confirmenme. Perfecto. Excelente. Bueno, vamos a continuar con los casos de éxito. Recuerden que nosotros contamos en nuestro portal con casos de éxito. Esto es para el tema de casos que les pueden servir como referencia para sus futuros proyectos, en dado caso que así se requiere, pueden consultarlos en nuestra página www.ambis.com, casos de éxito, y ahí pueden consultar diferentes proyectos donde nosotros tenemos participación, ya sea de manera directa con los dispositivos y nuestras soluciones de gestión, así como propiamente integraciones. Uno de los principales casos en el gobierno federal, aquí en la República Mexicana, que es un proyecto de control de acceso con huella dactilar, es alrededor de más de mil sitios y 10 mil usuarios, esto es, en toda la República Mexicana. También tenemos un proyecto Top 20, esto es instalado en las universidades Top 20 en el Reino Unido, es un proyecto de tiempo y asistencia gestionado mediante una plataforma o integración cloud, esto es, para una población de alrededor de 150 mil estudiantes y profesores. Y también tenemos una solución de seguridad total para oficinas globales de un corporativo, con una población de alrededor de 50 mil usuarios, con presencia en más de 30 sucursales a nivel global. Les recomiendo que visiten nuestra página para que puedan tener mayores casos de referencia. Vamos a entrar de lleno a nuestro tema, el mecanismo antipassback. Muchos tenemos un poco de incertidumbre de cómo funciona o cuáles podrían ser las principales aplicaciones para este módulo. La configuración del antipassback es la función que nos sirve para restringir la duplicidad de un usuario, en caso dado que utilice la huella dactilar o en su defecto intente intercambiar algún método de vinculación de registro, tipo tarjeta, como se puede ver en la página o en la lámina, propiamente podemos evitar esa duplicidad de registros de un mismo usuario para evitar que se vea vulnerado nuestro centro de trabajo o nuestra institución donde esté instalado propiamente el control de acceso. Entonces, podemos nosotros hacer esa configuración para evitar ese doble registro una vez que el usuario sea registrado el acceso y propiamente no pueda volver a hacer un doble registro o tener algún tema de suplantación, ¿vale? La estructura del antipassback de AMBIS, el sistema de antipassback requiere dos dispositivos, uno fungirá como el dispositivo maestro, como podemos ver aquí en la lámina de ejemplo, tenemos dos BF30 y podemos utilizar uno como control de acceso y la segunda terminal como control de salida. El control de acceso propiamente fungirá como control maestro y el control de salida mediante el dispositivo designado como esclavo, ¿sí? Todo esto configurado mediante 485. Pueden ser de la misma gama o podemos tener diferentes dispositivos siempre y cuando. La única variante es que cuenten con 485. Ya estaremos viendo más adelante la configuración, ¿ok? Entonces, ¿podemos tener, contar con ese perfil de terminal de maestro y esclavo para nuestro control de acceso? Sí, siempre y cuando sea compatible la gama o en su defecto que sean del mismo, de la misma gama los dispositivos o el mismo modelo. En este caso tenemos el ejemplo de la BF30, repito, como terminal maestro y otro BF30 como terminal esclavo para un control de acceso y de salida. Todo gestionado mediante el crochet y o en su defecto como con el crochet que estándar. Los modelos AMBIS que cuentan con la función antipassback, aquí tenemos, como les había mencionado, el BF30, el W2 Pro, el C2 Pro, el A300 y el A350C y el M7. La característica constante en esta gama de proyectos, de productos, perdón, es que cuentan con configuración RS485. Estos dispositivos siempre contarán con esta función y por ende pueden soportar la función antipassback. Todos los dispositivos de nuestra gama cuentan con teclado de configuración, teclas de navegación para poder ingresar al menú y o en su defecto la pantalla LCA para que podamos visualizar el tema de la configuración. ¿Cómo configurar el antipassback en los dispositivos? Directamente en los dispositivos, primero realizaremos la configuración del cableado en la placa madre de cada terminal. En el caso de la BF30 directo instalado, el multipin en la placa madre, se apertura la terminal y encontraremos en la nomenclatura R4A y R4B a que señalan o que indican estos puertos propiamente es el RS485 cable A o cable principal que es el color rojo y el cable R4B hace propiamente sentido a el cable de 485 el color blanco o gris neutro. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para qué nos sirva también de conexión con el multipin de la terminal? Aquí tenemos el ejemplo. En la lámina A tenemos el BF30 y en la lámina B tenemos el W2 Pro. Como les reitero, al principio de esta presentación es necesario contar con la comunicación 485 y como se puede ver, podemos trabajar con el puerto R4B y R4A en el caso de la W2 Pro, donde va a interactuar directamente con la terminal BF30, en el caso dado de que así se requiera. ¿Sí? Una vez que tengamos esta conexión entre los dos dispositivos, procederemos a realizar la configuración ya sea en el web server o de manera local en cada una de las terminales. ¿Cómo sería la primera configuración? En el caso de los dispositivos o de la terminal que propiamente fungirá como maestro, entraremos a Remote Verify. Ahí utilizaremos o configuraremos el modo remoto, Server RS485. La función remota sería Antipassback o Antipack. El status IN para entrada y le daremos Submin. Con esta configuración le estamos decretando a la terminal que fungirá como maestro, que propiamente el server te da la etiqueta de maestro y fungirá como dispositivo de entrada. Es muy importante colocar esta configuración. ¿Sí? Primero coloco el server RS485, Antipack y la función o el status de entrada. Le damos Submin y en automático aparecerá en la terminal este logo. Si lo hacemos de manera local, esto es ingresando a la terminal, ingresando a aplicación, vamos a ir a la configuración de avanzado, aplicación, aplicación en línea, verificación remota y colocaremos modo remoto en Server RS485, Antipack y el status de entrada. Le damos Escape y quedará guardada. Posteriormente vamos a la terminal remota o la terminal que fungirá como en el perfil de esclavo. Colocaremos avanzado, aplicación, aplicación en línea, verificación remota y solo colocaremos en modo remoto en Client RS485. Le damos Escape y en automático quedará grabado. ¿Sí? Recordemos brevemente y hacemos un refresh. Primero, paso número uno, colocamos la configuración del cableado en ambas terminales, interactuando el R4A con el R4A de la terminal remota, el R4B en el maestro y también en la terminal remota. Posterior a eso, realizamos la configuración de manera local, ya sea en el web server de la terminal o de manera local en las terminales, tanto en el maestro como en el esclavo. Y ahorita vamos a ver el ejemplo. ¿Ok? Permítanme un momentito, vamos a colocarles... Voy a quitar el puntero. Y aquí les voy a colocar el video. Un momentito. Energizamos las terminales. Ya hicimos la configuración previa del cableado. Nada más vamos a validar que efectivamente las terminales cumplan propiamente con el encendido, con el proceso de encendido. Se va a iluminar el lector. Y vamos a validar que nos dé entrada constante. Nos acepta una vez. Nos acepta dos veces. Nos acepta tres veces. Vamos con la terminal que publica como esclavo. Y validamos que nos da entrada y salida las veces que nosotros coloquemos la huella o el dedo en el lector. Entramos a configuración. Nos vamos a advanced. Vamos a aplicación. Nos vamos a app online. Verificación remota. Y colocamos server RS485. Verificación remota. Anti-back. In. Y damos. Y salimos del menú. En automático vemos como, si se alcanza a ver, propiamente, ya la terminal en el display aparece el ícono de 485. Ingresamos a la terminal remota. Vamos a aplicación. Nos vamos a online app app. Verificación remota. Y vamos a colocar la configuración de client RS485. Una vez realizada la configuración, te aparece el ícono de cliente en el display, si se alcanza a ver. Hacemos la prueba de check y nos dice que no estamos, no tenemos permitido salir, no estamos adentro. Ahorita nos da acceso a la terminal maestra, pero ya no puedes realizar un registro nuevamente. Vamos a la terminal esclavo o la de control de salida y nos concede la salida. Hacemos la prueba nuevamente y nos nega algún otro registro. Esto sucederá, ya sea con PIN, con password, lector de tarjeta y huella. Reiteramos los modelos de ejemplo que estamos utilizando, el BF30 y el W2 Pro, el BF30 como terminal maestro y el W2 Pro como dispositivo o como terminal en modo esclavo. Vuelvo a colocar el video, nada más confirmenme, por favor, si pudieron apreciarlo, si no, voy a repetir el video para que podamos visualizar de nueva cuenta. ¿Ok? Conectamos y energizamos las terminales. Propiamente hacemos la configuración. Ahorita vamos a hacer la configuración, vamos a hacer la prueba del check o del registro de las huellas. Ambas terminales propiamente estamos simulando estar conectados con un palin de alimentación para que ambas terminales al mismo tiempo sean energizados. Propiamente la interacción del 485 de igual manera se realizará. una vez que están energizadas las terminales procedemos a realizar el registro de entrada o de salida según se requiera. Vemos que en la terminal maestro o que fungirá como maestro nos da n cantidad de veces el registro aceptado. ¿Ok? De igual manera realizamos la prueba en la terminal que fungirá como esclavo y esto sucede de igual manera porque no tenemos configurado. Aquí podemos ver de manera clara en la parte superior del display que no aparece todavía configurado el icono D485. Ingresamos al menú vamos a verificación remota y le vamos a colocar la opción si se aprecia de server RS485 vamos a remote verify o verificación remota le vamos a dar anti-back le vamos a colocar el estatus de entrada y salimos al menú principal aquí en automático y voy a pausar rápidamente aquí ya se puede ver si se aprecia el icono ya está el icono de 485 activado esta es la señal de que propiamente ya colocamos a nuestra terminal como maestro ahorita vamos a ver la diferencia y voy a volver a pausar el video aquí en la en la terminal que fungirá como esclavo no aparece todavía el monitor o el icono de esclavo en modo 485 entramos advanced mismo procedimiento que el maestro vamos a aplicación ingresamos a online app y de ahí a verificación remota le vamos a dar el modo remoto y colocamos client RS485 ok una vez que está colocado salimos y pauso nuevamente aquí se alcanza a ver esta va a ser señal de que la terminal ya se encuentra configurado como esclavo tiene un pequeño monitor donde se aprecia que ya está configurado como terminal esclavo y el método de configuración 485 se realizan los registros tanto de entrada como de salida de prueba queremos salir o realizar el registro en la terminal esclavo y no nos da la lectura pasamos a la terminal maestro nos concede el acceso no puede duplicarse el registro pasamos a la terminal esclavo y nos concede la salida pero no puedo duplicar mi registro cabe resaltar que es con las tecnologías realizadas o con las que consta la terminal esto es pino password tarjeta y huella dactila o sea no hay que configurar más nada que sea propiamente la configuración de la comunicación RS485 y podemos ya trabajar con la función antipassback la pregunta que normalmente genera la duda una vez que ya tenemos la configuración es de que yo puedo crear un sistema antipassback con más de dos dispositivos en el caso del ejemplo contamos con dos puertas de entrada dos puertas de salida y los usuarios pueden acceder por cualquiera de estas dos puertas las podemos monitorear o las podemos estar gestionando mediante el crochet que es estándar pero para tener nosotros esa función antipassback en los diferentes salidas como puede ser el dispositivo uno dispositivo dos dispositivo tres y dispositivo cuatro yo necesitaría forzosamente de un controlador de grandes capacidades ¿por qué? porque voy a querer controlar mediante ese controlador la comunicación 485 entre las diferentes terminales y ahí poder configurar el antipassback entonces nosotros no tenemos esa capacidad como tal de tener ese controlador que pueda tener esa configuración entonces no se podría realizar con un controlador que maneje esa parte o esas dimensiones para su proyecto entonces tendría que forzosamente tener un controlador central para que maneje el sistema y guardar los controles de acceso ¿sí? hasta aquí alguna duda es muy sencilla digamos que el tema de hoy es la configuración propiamente de toda la configuración previa desde cableado hasta la configuración en las terminales de manera local o mediante web server recuerden que las terminales que tienen la capacidad de 485 a excepción del M7 puede ser mediante web server y o puede ser mediante web server de manera local en las terminales en M7 en el caso de utilizar esta terminal es de manera local en la terminal propiamente con el teclado de navegación y la configuración de cableado recuerden que si tienen alguna duda háganmelo saber mediante el módulo de Q&A o en su defecto desde el módulo de chat ahí estaré yo leyéndoles recuerden que aparte de nuestras presentaciones técnicas también tenemos el periodo de garantía de tres años por favor visite nuestra política de garantía en www.ambis.com diagonal política de garantía ahí podrá revisar todos los temas de validaciones del periodo en que consta la garantía o la póliza de garantía es bastante atractivo para sus proyectos otra oferta especial que es para todos nuestros clientes propiamente es el registro de proyectos en dado caso de que ustedes requieran algún tipo de beneficio adicional les recomiendo que registren su proyecto envíenlos por favor un correo a partner arroba ambis.com y se estará poniendo en contacto nuestro personal del área comercial para que expliquen al 100% toda la política del registro de proyecto y cuáles serían los beneficios adicionales aunado a esto les invitamos a participar en nuestra comunidad ya tenemos ahí nuestra comunidad ambis recuerden es htps doble dos puntos diagonal diagonal community punto ambis punto com aquí podrán ver todas nuestras historias nuestros casos de éxito todos los lanzamientos de manera anticipada cualquier tema de funcionalidad o algún desarrollo en específico que se requiera también pueden consultar y o validar con nuestro equipo de desarrollo con nuestro equipo de soporte ahí podrán también tener acceso anticipado como les mencionaba cada una de nuestras soluciones o lanzamientos y también pueden encontrar guía soporte todo lo relacionado a nuestro portafolio de soluciones tanto en el área de cctv próxima a salir y también nuestra nuestro portafolio de control de tiempo y asistencia sin sin más ni más algo que quieran contactar o en su defecto que nos quieran hacer mención por favor sínganos en nuestras redes sociales como arroba ambis global estamos en twitter instagram facebook linkedin y instagram también por favor agréguenos y estén al tanto de todos nuestros lanzamientos así como solicitudes de noticias próximo calendario que tenemos también de todas nuestras presentaciones técnicas y públicas recuerden esta sesión va a quedar grabada en nuestra página agradezco el tiempo muchísimas gracias por por estar en la presentación y estén pendientes de nuestra próxima sesión les agradezco a todos su asistencia muchísimas gracias que estén bien gracias a todos gracias Gracias.